En esta primera dispersión se están entregando cheques a 24 profesores destacados de la generación 2016 por un monto total de un millón treinta y dos mil quinientos pesos. Es la primera bloque de compañeros destacados. Posteriormente se seguirá el segundo bloque y el tercer bloque ya tenemos fecha para lograrlo y los profesores ya pueden pasar a recoger su estímulo K1 a las oficinas centrales del Lleven en Cuernavaca.